Hola a todos, hoy vamos a continuar con los vídeos sobre Irofeo y vamos a aprender cómo utilizar la función de filtro para que nos ayude en nuestras clases de educación física. Bien, vamos a ver las funcionalidades que tiene nuestro cuaderno de profesor para filtrar datos y podemos ver, si hago una captura de pantalla, el símbolo que vamos a estar utilizando, que es el embudo que se ve aquí arriba y lo vamos a ampliar, ¿de acuerdo? Lo podemos ver aquí arriba esta exactamente. Cuando estamos en nuestro cuaderno podemos ver ese símbolo y podemos utilizar esa funcionalidad para filtrar a nuestra conveniencia datos sobre alumnos y sobre notas, etc. Si lo pulsamos podemos ver ya que hay un buscador, un campo donde nosotros podemos rellenar, si ponemos un nombre pues nos van a aparecer los alumnos que se amen de esa forma o similar. Deshacemos el filtro y también podemos ver que se puede filtrar por grupo. En este caso hay veces que nos encontramos con grupos de diferentes optativas conformados en nuestra clase de educación física. Tenemos los de ciencias, por ejemplo, si damos a ciencias solamente se ven estos. Lo quitamos y ponemos humanidades y solamente tendríamos estos alumnos para puntuar. Es muy útil para cuando los grupos son muy numerosos. ¿Dónde podemos señalar este tipo del grupo? Nosotros señalamos cuando nos metemos en su ficha, en la ficha, vemos que debajo del nombre, en este caso Albert Einstein, aparece el nombre grupo. Si nosotros ponemos ciencias, humanidades o el nombre de los dígitos o las siglas de ese grupo pues se quedará establecido así. También podríamos hacerlo mucho más rápido si le damos arriba a la izquierda en la llave inglesa y podemos manejar los estudiantes editando y señalando aquellos que son de un grupo y cuando nosotros tengamos señalados todos esos, si le damos aquí arriba a grupo en azul veremos que podemos señalar los que ya tenemos o incluso añadir algo más. Sigamos con el filtro. En este caso podemos filtrar también por columnas. Si nosotros damos aquí, este también es muy útil cuando tenemos muchos datos introducidos. Las columnas que tiene esta pestaña son 5. Vemos que en el test de condición física, es la amarilla, si nosotros nos metemos, hay unos datos que están de 0 a 10, los resultados de la media. Nosotros si queremos por ejemplo seleccionar aquellos que mejores resultados tienen, le damos a celda mayor o igual que, y señalamos el 8 por ejemplo, 8 y medio, vamos a presionar 8 y medio, y le damos a ok, me buscará aquellos alumnos que tienen más de 8 y medio en esa columna. Igual sucede con la siguiente columna. En este caso, por columna, resultados, podría hacer igual, de celda, la celda igual, la misma cantidad de puntos, o menores, por ejemplo, los que menos han sacado. Los iconos en este caso podríamos señalar, en la columna, vamos a la columna por ejemplo del modelo de educación deportiva de Wally, que es azul, y vemos que hay unos símbolos que hacen relación al rol que cada uno de los alumnos tiene cuando está en la fase de competición. Árbitro, jugador, anotador, periodista, ¿vale? Entonces si nosotros, por ejemplo, pulsamos esa columna y que nos filtre esa columna con solamente los iconos que hacen referencia a los árbitros, pues me aparecen estos dos alumnos nada más. Si por ejemplo elegimos a los anotadores, me aparecen estos dos, otros dos, ¿vale? En función de lo que nosotros queramos y el icono que nosotros queramos filtrar de esa columna. También podemos filtrar anotaciones que haya, las columnas, las celdas que no estén vacías y las vacías, ¿vale? Muy bien. Vamos a volver y ahora seguimos por filtro por alumnos. El filtro por alumnos simplemente es señalar, imaginamos que va a haber una evolución de los cinco alumnos para hacer una exposición de expresión corporal o cualquier cosa, o de AgroSport, y señalamos a estos cinco alumnos y solamente visualizaremos esos cinco para poder introducir las notas que nosotros queramos con total claridad y sin que ningún otro alumno nos estorbe, ¿de acuerdo? También podríamos, esto lo vamos a quitar, por icono personal. El icono personal, si os fijáis en la columna donde están todos los nombres, a la izquierda del todo, bien, pues a la derecha del nombre aparece un icono, en este caso he utilizado un balón de baloncesto y una tirita. El balón de baloncesto puede hacer referencia, por ejemplo, a aquellos que participan en actividades extracolares y en la tirita de aquellos que están lesionados. Bueno, quiero puntuar a aquellos que han participado en extracolares. Bien, pues entonces yo, si le doy al filtro por icono personal y le doy al balón de baloncesto, me filtrará a todos los alumnos que tienen esa característica. O, sin embargo, quiero saber cuántos están lesionados para puntuar de alguna forma, pues su actuación o su trabajo, ¿no? Pues lo puedo filtrar también, poner el icono personal. Además, tenemos el filtro de datos personales. El filtro de datos personales hace referencia a toda la ficha personal de cada uno de los alumnos. Entonces, solamente con pinchar sobre el campo que nos interesa podemos saber más cosas, ¿no? O filtrarlo. Bueno, en este caso yo pongo, por ejemplo, el campo que he añadido al final, podéis ver problemas físicos, enfermedades, que son todas aquellas, si lo puso, situaciones en que los alumnos, enfermedades, indisposiciones, que yo voy recogiendo al principio del curso y, bueno, pues, por ejemplo, he añadido estas tres. Por ejemplo, quiero saber cuáles son los alumnos que tienen miopía. Si yo los he rellenado anteriormente, bueno, tengo estos dos alumnos y me pongo ahora a añadir, pues, la adaptación que haya preparado con la nota y con su estándar. ¿De acuerdo? Vale. Y luego está la otra opción que funciona muy bien día a día, es la de los estudiantes presentes hoy y los estudiantes ausentes hoy. Si nos vamos, por ejemplo, a la pestaña donde tenemos la asistencia, en este caso la verde que está aquí a la derecha, vemos que, aquí voy a quitar el filtro, vemos que he pasado lista y, bueno, pues, han faltado tres personas, tres alumnos, uno ha llegado tarde y el resto ha venido, ¿no? Aunque yo esté en cualquier otra pestaña, vale, en evaluación, cualquier evaluación, si yo filtro ese día, después de haber pasado lista y yo quiero filtrar los estudiantes presentes, me aparecerán solamente aquellos que están ese día en clase. Y si, por ejemplo, quiero saber, los estudiantes ausentes, porque quiero puntuar lineariamente o quiero justificarlos, lo que sea, pues, también podría filtrarlos por este lado. Muy bien. Y todo esto, además, del cuaderno de clase, podríamos verlo en el plano. Si nos vamos arriba a la derecha, vemos el plano de la clase. En el plano de la clase puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo subir aquí a la derecha y ver que ahí está el filtro con el embudo y puedo filtrar de la misma forma que puedo hacerlo en el cuaderno del profesor. Es una herramienta muy útil que aclara muy bien todo lo que es nuestro cuaderno del profesor y espero que os sea realmente útil para vosotros. ¡Gracias!